que nos ayuda con también la relación contigo mismo o con Arcángel Chamuel, que nos ayuda a encontrar esas cosas que estamos buscando. Para los que van a estar en el programa el 21 días, vamos a estar trabajando mucho eso. ¿Por qué? Porque te mereces cosas, pero el que necesita darse la oportunidad eres tú. Va, le dices. Ay, mira, me ponen, Tania, eso es muy difícil para mí. ¿Qué es muy difícil para ti, amarte? Recuerda que cada vez que dicen que algo es difícil, lo refuerzan en su mente. Son como conexiones que se refuerzan. Y yo, mi consejo es que digan, era muy difícil, cada día es más fácil. No sabía hacerlo, pero cada día sé hacerlo mejor. No supe cuidarme, pero cada día aprendo a cuidarme mejor. Eso está mejor, ¿no? Y le puedes decir, Arcángel Raguel. Querido Arcángel Raguel, queridos ángeles de la guarda, les pido que me ayuden a amarme un día más. Ayúdenme a saber y entender qué significa amarme. Ayúdenme a conocer mis necesidades, lo que realmente me haría feliz. Ayúdenme a conocer mis talentos. Ayúdenme a saber amar a los que me rodean. Y sobre todo, ayúdame para saber cómo dar amor a cualquier pedido de amor. Incluso, los propios. Enséñame cómo tratarme con amor todos los días y a verme de la manera que tú me ves a mí. Que así sea y así ya es.